La prueba de inclinación es un estudio que se realiza para investigar cuál es la causa de desmayos en los pacientes. Básicamente lo que se hace es acostar al paciente en una camilla la cual luego se va a inclinar hasta llegar casi a 90 grados y el paciente está amarrado a la camilla para evitar que se caiga. Reproducir los síntomas de desmayo que el paciente haya tenido y ver es ver a través de la frecuencia cardíaca y la presión arterial cuál es la causa de los desmayos.